Querido pueblo argentino, como presidente de la Nación siento un gran orgullo por estar hoy aquí, en la Antártida Argentina. Debo empezar agradeciéndoles, como argentino, a ustedes, científicos y científicas, integrantes de nuestras Fuerzas Armadas, trabajadores y trabajadoras, a cada familia que aquí se ha establecido, por el esfuerzo, por la constancia y por el patriotismo que demuestran. Este suelo que estoy pisando es parte de la Argentina. Y que el Estado esté acá es un acto de justicia, para con nuestra historia, para con nuestra identidad. Venir hasta este lugar es reconocer lo grande que somos. Mucho más de lo que algunos paladines del desánimo quieren hacernos creer. Este año, los argentinos celebramos 40 años de democracia ininterrumpida. En los años de la dictadura, creíamos que una democracia fuerte solo era una utopía que vagaba entre nuestros sueños. Ahora que esa utopía se ha vuelto realidad, es hora de plantearnos otra utopía. La utopía de la igualdad. Cuando los invito a acompañarme en procura de hacer realidad de esa utopía, también los estoy invitando a promover igualdad territorial a lo largo y a lo ancho del país. Vamos a mantener los laboratorios que existen y promover la creación de más laboratorios antárticos multidisciplinarios. Vamos a preservar las 13 bases y garantizar la continuidad de las campañas de verano. Ya es hora, además de cruzar la ciencia con la cultura, y por eso creamos una sede de la Biblioteca Nacional. En el ciclo Cultura y Soberanía, buscamos traer nuestro arte a la Antártida. Y también vamos a crear una corresponsalía antártica itinerante de la agencia TELAM, porque a la Argentina le tiene que importar conocer las noticias de nuestra Antártida. Es hora de volver a poner la vista en el sur. Malvinas es una causa actual y es más que la memoria de la guerra. Malvinas es una causa nacional porque el Atlántico Sur y, sin duda, nuestro territorio antártico son un enclave vital de nuestra soberanía territorial y política. Más y mejor ciencia y protección del medio ambiente significan mejor conocimiento de nuestros espacios. En medio de la crisis climática, estos hielos, este cielo, son una promesa al planeta. Por eso reafirmamos el compromiso argentino con la conservación del ecosistema antártico. ¡Gracias!